Vivimos en un mundo interconectado como nunca antes, en el que las historias que consumimos son cada vez más diversas. Las encontramos en las redes sociales, medios de comunicación, el cine, los videojuegos, libros y por supuesto las personas que nos rodean. Toda esta información puede ayudarnos a conectar con nuestro entorno, pero también puede saturarnos y desconectarnos de nosotros mismos. Crear historias nace con la intención de ayudar a distinguir entre estas posibilidades. Queremos compartir nuestras historias para ayudarte a crear la tuya. Hola, bienvenidos al primer programa de Crear Historias. Es un proyecto que todos en el equipo estamos súper emocionados porque ustedes lo escuchen por compartir todas estas experiencias que van a traer nuestros invitados. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos preguntamos por qué iniciar con este capítulo, con la experiencia de este invitado. Y bueno, creemos que él refleja todo eso que queremos transmitir en Crear Historias. Que es principalmente que podemos contarnos la que nosotros queremos y eso viene desde nuestro propio deseo más fuerte que hay en nuestros corazones. Todo eso que estamos buscando conseguir de manera laboral, en la vida personal. Y por qué creemos que él puede transmitir todo esto, porque tiene una carrera que es muy visible, que es un sueño que creo que miles buscan llegar a ese momento, a llegar a subir a la posición en la que se encuentra en su carrera. Y que a final de cuentas queremos descubrir que hay un poquito más allá, porque vemos la punta del iceberg. A veces vemos carreras en las que llama mucho la atención el momento en el que se encuentran. Puede ser muy visible en los medios de comunicación, en la televisión. Puede ser una carrera bastante, que llame bastante la atención. Y bueno, él ahorita ya nos platicará a qué se dedica. Y otra particularidad que tiene nuestro invitado es que él comparte con su familia, con su padre, con su abuelo, esta historia. Entonces creemos que a través de lo que nos puede compartir podemos descubrir muchas cosas que no vemos o que no conocemos de los futbolistas. Y justamente eso es de lo que habla nuestro primer capítulo, del fútbol, de esa experiencia, de llegar a ese momento a jugar de manera profesional y cómo el juego se puede convertir en una profesión, que es la que tiene nuestro invitado de hoy. Y pues sin más ni menos le damos la bienvenida a Omar Arellano. ¿Cómo estás, Omar? Bien, muchas gracias. Yo primero felicitarte por este nuevo proyecto y desearte mucho éxito. Y bueno, tú vienes de una historia desde chiquito que jugabas con el balón, que quizá en ese momento no visualizabas que eso se podía convertir en la profesión que hoy tienes. ¿Tú tienes detectado eso? ¿Justamente en qué momento dijiste yo me quiero dedicar a esto? Fíjate que, buena pregunta, desde que tengo uso de razón, siempre fue fútbol. Siempre fue ir con mi papá al estadio, al entrenamiento. Convivía mucho con la familia de mi papá, que son los más futboleros. Y realmente no hay como un momento que digas, ah, me quiero dedicar a esto. Yo creo que simplemente te va llevando como la misma profesión, digamos en su momento. Son juveniles, es amateu. Pero llega un momento donde empiezas a sobresalir, donde te empiezan a llamar, donde empiezas a ser convocado a selección, empiezas en un selectivo más reducido. Y ahí es donde te das cuenta que tienes condiciones, que puedes hacer algo importante o que puedes luchar por eso, porque el fútbol es como un embudo. O sea, empieza grande, 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 y empieza con tagotas. Salen jugadores muy pocos, muy pocos, muy pocos. Pero sí es importante también decir que desde niño ya lo traes. Para mí, con eso se nace. Si hay algunos jugadores que se forman, hay algunos jugadores que se hacen. Pero me atrevería a decir, desde mi punto de vista, no digo que sea así, pero yo diría que el 95% son niños que nacen con esas aptitudes. Y, bueno, algo muy importante que mencionas es el talento. En una carrera deportiva, creo que puede ser bastante importante que define tu carrera, pero a lo mejor hay otros factores que influyen en que esa carrera se puede desarrollar. En tu experiencia, ¿qué porcentaje puede ser talento innato de un jugador? ¿Y qué tanto otros factores como quizá perseverar, estar ahí buscando y diferentes oportunidades? Mira, yo considero que no siempre llega el mejor. Yo considero que muchas veces llega el más disciplinado, el más constante, el más profesional. Bueno, engloba muchas cosas esa palabra. Pero a mí me tocó ver compañeros mejores que yo, inclusive mi papá, mi abuelo, sin lugar a dudas tantos años de fútbol, que se quedan en el camino porque son indisciplinados, porque pierden un poquito la noción de dónde están parados. Y yo creo que diría que en un porcentaje alto, no sé, digo, yo tiro números al azar, pero yo diría que un 70 de disciplina, un 70 de ser constante, de ser profesional, de llegar temprano, de estar bien físicamente, atléticamente, mentalmente también es muy importante, más hoy en día que es tan físico el fútbol. Pero sí se quedan muchos en el camino. Y digo, abro un paréntesis aquí porque hace un momento te dije que era 95% nacen, ¿no? Pero también sería injusto que yo dijera o que yo dejara ese comentario al aire. Creo que también es importante decir que no por el hecho de nacer con aptitudes, con condiciones, con este fútbol, con eso ya tienes garantizado que vas a llegar a primera división. Ahora, cerrando el paréntesis, regresamos a lo que te decía. Yo creo que los más disciplinados en un mayor porcentaje son los que consiguen llegar a primera división, consolidarse y ser exitosos. Y creo que eso es clave como todo en la vida y a veces nos confundimos y podemos aventar la toalla, ¿no? Es decir, no tengo el talento, no tengo las aptitudes. Y creo que por ahí va un poquito más esta de las primeras preguntas, ¿no? Y también se comenta mucho que además del talento, muchos tienen la oportunidad de tener algunos contactos, de tener como un acceso a un mundo que la mayoría no tiene. Y creo que en este aspecto hay mucho que comentar, ¿no? Porque tú tuviste ese acceso, pero creo que no es lo único, no es lo único que se necesita, sino muchos jugadores, ¿no? O muchas personas que están en una situación con algún beneficio, ¿no? Con muchas oportunidades, estarían jugando, ¿no? Entonces, de repente la gente puede decir que, ¿cómo pueden estar ahí y recibir todos estos beneficios por realizar un deporte que además es divertido, ¿no? Están jugando de alguna manera, después se vuelve una profesión, pero no es nada más jugar, no es nada más el iceberg de lo que vemos realmente y no es únicamente los contactos, ¿no? ¿Qué piensas acerca de este pensamiento que pueden tener muchas personas que, ay, seguro conocí a alguien o seguro tenía un papá o tenía un abuelo que lo apoyó en ese camino que también puede ayudar? Claro. Bueno, digo, a mí me gusta siempre decir que esta profesión es privilegiada. Yo creo que el futbolista en general vive como una burbuja, ¿no? Antes de contestar a tu pregunta, vive como una burbuja. Ya cuando sales de esa burbuja y te enfrentas al mundo y empiezas tú a hacer tus trámites personalmente, porque antes cita pasaporte, cita visa, licencia, hay contactos para todo dentro del fútbol. Pero antes de llegar a ese momento, sí me ha tocado, bueno, en mi caso particular, nunca tuve un impedimento o una traba o un tapón, por decirlo de esa manera, porque, digo, me conoces y conoces a mi papá, como era de estricto conmigo en el tema del fútbol, no iba a fiestas, no me dejaba salir, sí me compró mi carro y era, ¿cómo era conmigo? Tú te acuerdas, me castigaba el carro porque llegaba cinco minutos tarde, es un minuto tarde. Entonces yo me hice muy disciplinado, me hice muy, muy, me dediqué 100% a lo que me gustaba y a lo que yo quería hacer. Y por lo que te interrumpo, eso es clave, ¿no? Hace rato lo mencionabas, que mucho es la dedicación y la, esta dedicación que tienes con tu carrera. Y ahí en este caso quizá no fue tanto la influencia que puede tener tu papá, sino él como padre, ¿no? O sea, como papá enseñándote esto, todas estas cualidades que te llevaron, ¿no? Entonces ahí ya podemos distinguir entre lo que es, ok, mi papá está en una posición privilegiada y otra es que me está enseñando estas cualidades. Sí, sí, digo, lo viviste conmigo y ya después yo me quedé un tiempo solo y yo me tuve que hacer muy independiente, tuve que hacer yo mis trámites, tuve que hacer yo mis cosas. Inclusive fui a sacar mi visa solo, ya siendo mayor de edad, a los 18 años, bueno, a los 17 me quedé solo. Claro. Entonces, con toda esa base que tenía, que me ayudó mi papá desde que yo empecé, me acuerdo que mi primer equipo profesional, porque primero era el amateur, fue en tercera división en Pachuca. Desde ahí fue cuando me compró mi carro y tú te acuerdas, me tenía que ir a entrenar, me salía de la escuela, regresaba y como podía ir, que tronaba una materia y que... Bueno, entonces ahí yo fui, yo me fui dando cuenta que tenía que ser muy dedicado, sobre todo al fútbol, que era lo que más me gustaba. Entonces, ya con esas bases, ya con ese conocimiento, porque obviamente me dobla la edad, obviamente aprendes, obviamente te vas a equivocar y me puede dar un consejo, me puede llamar la atención, pero yo tuve esa dosis de fortuna, por así decirlo, de tener un tipo que ya vivió, que ya jugó, que en ese momento estaba preparando un entrenador y que tuvo también un papá que lo traía igual. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, muchas veces los jugadores no tienen esa base, no tienen esa formación, ni la educación, no me refiero al colegio, no me refiero al grado de estudio, sino esa educación futbolística para poder llevar, porque es muy fácil, el futbolista pierde piso muy rápido, porque empieza a ganar lana muy rápido, empieza el carro, que de repente los vicios, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Entonces, si no tienes esa persona que te baja, que te baja de ese escalón, que te dice por dónde es, que te llama la atención, que está detrás de ti, pues sí es a veces un poquito complicado. Y aquí ya estás sumando varios aspectos, el talento del que hablábamos, esta disciplina que has compartido con familia. Entonces, si te vas fijando, son diferentes aspectos que pueden llevar a un éxito. Y otro factor que se me hace bastante interesante es que de chico no alcanzas a visualizar, pero de repente ves tus aptitudes, ves todo lo que puedes lograr como jugador. Y ahí entra una pregunta que a mí me llama bastante la atención y creo que eso es algo que a veces no nos cuestionamos. ¿Realmente yo quiero esto? ¿Realmente tengo este ecosistema en el que mi papá se dedica al fútbol? ¿En que yo estoy jugando? ¿Me está yendo bien? ¿Es realmente lo que yo quiero? ¿O es algo que a lo mejor muchos no se cuestionan? Y a lo mejor algunos llegan incluso sin querer jugar fútbol. O hay algunos que se pueden frustrar por algo que ni siquiera ellos mismos quieren. ¿Tú tienes como alguna manera de poder distinguir de esto es lo que yo quiero? Sí, mira, conozco futbolistas. Un caso particular, Carlos Vela. El famoso tipo con unas condiciones. Para mí es el jugador mexicano con más talento. Con más talento. No digo que haya sido el mejor y el más exitoso. Para mí es el más talentoso que ha salido en México, en toda la historia del fútbol. Para mí. Es debatible, es cuestionable, lo que tú quieras, pero para mí. Y es un tipo que no le gusta el fútbol. Es un tipo que te dice, no, pues es que a mí me gusta el básquetbol. Por eso se fue a jugar a Los Ángeles, a LAFC. Está jugando a Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta ir a ver a los Lakers? O sea, es un tipo brillante. Es un tipo en la cancha que hace cosas distintas y que ha sido muy exitoso a su manera, a su pensamiento. Pero es un caso. Dices, bueno, pues a este no le gusta el fútbol. Pero dice, gano mucho dinero. Entonces lo ve como una... Él sí lo ve como un trabajo. Hay gente que lo ve como pasión, como yo quiero ser futbolista. O sea, que también se frustra en el camino. En mi caso particular, yo siempre quise ser futbolista. Yo siempre dejé a un lado lo económico. Siempre dejé a un lado la fama y el yo quiero ser, el yo quiero aparecer. El ego, ¿no? Entonces para mí siempre fue desde chavito, desde que empecé a ver ese... A mí me subieron a primera división a los 16 años, Bucetich. Yo estaba bien chavito. O sea, me tocó jugar contra compañeros que se habían... Mi papá se retiró en el 2004, 2002. En el 2003 a mí me subieron a primera división. O sea, casi, casi me pudo... ¿Me pudo haber? Sí. O sea, él se aguanta dos años y yo debuté en 2004. Entonces si se aguanta dos años, me hubiera tocado jugar con él. Entonces imagínate, yo competía de 16 años con tipos de 34, 35 años. Pero a mí me gustaba. Era algo... Es algo que yo platico y me apasiona. O sea, a mí me gusta hablar de fútbol. Yo puedo estar 3, 4 horas hablando de fútbol. Siempre y cuando de repente sí, no. Digo, también hay que decirlo. Me preguntan cosas que dices... Fuera de contexto. Son claros. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, en mi caso particular, sí, siempre ha sido como apasionante. Ya tengo 35 años. Yo sé que está cerca el retiro. Pero no dejo de disfrutar. En vacaciones me salgo a correr. Siempre me mantengo en forma. Quiero estar lo mejor posible para terminar bien mi carrera. Pero sí, hay esos dos escenarios. Unos por necesidad, perdón. Unos por necesidad, otros por gusto, otros por dinero, otros por pasión. Pero yo creo que existen todos esos escenarios. Y eso puede ser clave. Y ahí me gustaría distinguir, porque lo mencionaste, que alguien puede pensar... Y una de las razones por las que queríamos iniciar contigo como invitado es que este tipo de trabajos, de profesiones pueden ser muy visibles. Puede ser, lo mencionaste, la fama. Puede ser el dinero. Y eso a veces creo que nos puede confundir, al igual que a lo mejor con otras carreras, como puede ser la actuación, que tienen una gran visibilidad, que tienen todos estos rasgos que de repente nos puede mover a todos y crecer en una cultura en la que se aprecia de esta manera tanto la fama como el dinero. Pero se me hace interesante que diversos factores pueden llegar a que tengas éxito. Y bueno, definiendo el éxito como llegar de manera profesional al fútbol. Entonces, estamos hablando de que puede ser como una especie de ambición para llegar a obtener esa fama, ese dinero. Otra, pues tengo las cualidades, se me presentó el camino. Y la otra son diferentes aspectos que se van sumando como estas cualidades, esta disciplina que tú aprendiste, más el gusto. Entonces, de estas tres que estamos distinguiendo, ¿alguna en particular crees que puede ser el camino más viable? O simplemente, pues a veces la vida junta diferentes factores. Yo creo que depende de cada quien, pero yo diría que el más común, yo diría que es el gusto por el fútbol, para mí. Yo lo pienso así. Claro. Si te puse el caso de Carlos Vela, porque lo conozco de selección y es buen chavo, es un buen tipo. Pero él no tenía esa ambición, no tenía esa... Él pudo haber jugado en el Barcelona. A lo mejor es un caso de uno en miles. Claro, pero es un tipo súper talentoso y pudo haber jugado en el Barcelona y pudo haber sido exitoso. Pero él quería ver a los Lakers. O sea, la gente, déjenlo ser. O sea, yo no entiendo por qué lo critican. Que no quiso ser al Mundial, pues déjenlo ser. O sea, son cosas que digo, a ver, ¿por qué tiene que haber tanto hate? ¿Por qué tiene que haber tanta mala leche? Por decir, tal vez es muy coloquial mi expresión, pero ¿por qué tiene que haber tanto odio? Déjenlo ser. Digo, me salió un poquito del tema, pero en el caso de... Y en el caso tal vez por la necesidad. Yo creo que en esos casos muchos futbolistas se frustran por tener tanta necesidad y de repente tienen la familia encima y tienes que jugar, y tienes que jugar, y tienes que ir. Y de repente tanta presión... Cargas una presión que no soportan. Estás cargando la presión constantemente que llega un momento que dice el chavo, ¿sabes qué? Ya, él muere. Se pierden, empiezan a ser, como decimos en el ámbito, talacheros que cobran 3, 4 mil pesos cuando pudieron haber sido figuras del fútbol mundial o tal vez de México. Porque tampoco, también hay que decirlo, de repente es que tú tienes... Desde niño como te dicen, es que tienes que ser el mejor. Tienes que sacar 10. Habrá bronca si quiero ser el quinto, carajo. ¿Sí me entiendes? No pasa nada. O sea, güey... Yo soy feliz. Yo quiero ser el quinto. O sea, ¿pasa algo si quiero ser el quinto? ¿El décimo? No, no pasa nada. Es el mismo de Carlos Vela. O sea, son dos panoramas distintos, pero yo estoy a gusto. O sea, déjenme ser. Pero, regresando a tu pregunta, para mí el más común es el pasional. El fútbol me encanta. O sea, sí, de repente ya empieza a entrar la lana, empieza a entrar en la vanidad un poquito, ahorita que los tatuajes, el aretito, todas esas cosas. Digo, yo lo hago. No me asustas. Yo lo digo porque pasa, es común. Pero yo creo que el más común es el chavo que le gusta, que duerme, que desayunas, come y cena fútbol y que ve partidos. Que, bueno, tal vez entraremos un poquito más en detalle al rato. Y es muy interesante ese caso que se ha perdido. Antes yo veía fútbol. Bueno, yo sigo viendo fútbol. Digo, me conoces. Si no estoy viendo otra cosa, si no estoy viendo series o una película, estoy viendo fútbol. Y hoy se ha perdido mucho eso. Y, bueno, es bastante interesante. Pero eso es algo que yo imaginaba, que incluso creo que no lo había platicado contigo, como este gusto por hacer lo que nos gusta, por esta pasión de sea el fútbol, de sea lo que nos dedicamos. Es, pues, bueno, clave, es muy clave en el éxito tener este gusto. Entonces, pues, bueno, vamos por ese camino. Y hay algo que se me hace también muy particular y muy interesante en tu caso que lo pueda asemejar con otro tipo de profesiones que en ocasiones el hijo quiere seguir el camino del padre o que el padre quiere que el hijo siga su camino, ¿no? Podemos hablar de algún abogado, de algún doctor, de alguna profesión que creo que ahí también puede entrar un poquito de confusión, ¿no? De yo quiero hacer eso. O sea, esta historia que me estoy comprando es porque yo realmente la quiero o en algún momento, pues, me confundí y tomé el camino sencillo, pero no realmente el que me pueda hacer feliz, ¿no? En este sentido, tú tienes dos generaciones hacia arriba, ¿no? Como este gusto, esta visión por el fútbol. ¿Crees que en algún momento eso pudo influir un poco en tu decisión de quiero ser futbolista? Que puede ser a lo mejor incluso para bien, ¿no? De decir, ok, yo veía a mi abuelo, ¿no? Y veía a mi papá a jugar y me sirvió como inspiración o me sirvió como presión o ambas, no sé. La verdad es que no. Bueno, en mi caso no. O sea, nunca fue como... Ah, yo quiero ser como mi papá. Sí tenía cierta referencia, cierta, digamos, a ver como gustos, ¿no? Por algún jugador, en su caso, no sé, Jorge Campos. Mi papá, que siempre lo vi con el uniforme de Chivas y siempre me llamó la atención. A mí siempre me ha gustado ese uniforme. Se hace muy elegante, muy llamativo. Y es muy popular para mí. Para mí Chivas es el más importante, el más popular. Y yo siempre de chiquito quise ser futbolista. No porque mi papá fuera, porque mi abuelo o porque me lo hayan impuesto. Siempre fue gusto. Por gusto propio y porque, te repito, desde hace un momento naces ya con ese gusto, digámoslo así. Entonces, como cualquier profesión, en este caso estamos hablando de tu carrera como futbolista, pero cualquier profesión yo creo que se puede ver de la misma manera, ¿no? O sea, que realmente si mi papá es doctor, puede ser que influye o que vea ciertas cuestiones, ¿no? Que me acerque al tema, pero no necesariamente es lo que yo quiero, ¿no? O sea, no es necesariamente lo que yo estoy buscando. Y en este caso, creo que tú lo tú lo pones perfectamente. Sí, ahí está mi papá jugando, ahí está mi abuelo jugando, pero yo veía otras cosas, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, creo que la idea es esa, ¿no? O sea, que tengas ese gusto, que tengas esa pasión por lograr algo más allá de lo que ves en tu círculo más cercano. Sí, digo, cabe mencionar que el hecho de que mi papá haya sido futbolista y mi abuelo no quiere decir que eso sea algo común en el fútbol. O sea, eso es una en no sé cuántas... He tenido eso de ahí y creo que no me he puesto a investigar. ¿Es la única familia en la que tres generaciones directas han jugado en Chivas? ¿O puede haber, a lo mejor, alguna otra familia por ahí? Que eso también cabe destacar mucho. De... Hay pocas. Por ejemplo, en Europa, que yo sepa, por ejemplo, están los Maldini. Aquí en México están, por ejemplo, Chava Reyes. Ok. Los Reyes. Que es una línea directa también. Sí. Pero tiene que ser línea directa. Los de la Torre, Chepo, Yayo, creo que también son tres generaciones. Y eso está bastante interesante. En esos casos que si bien llegar a un punto de primera división en el fútbol es raro, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? Debe haber varios factores que se están sumando para llegar a ese punto. ¿Crees que exista algo en particular con estas familias que mencionas que influye o simplemente son casos extremadamente extraños que sucedieron? Y suceden. Es que sí, es muy raro. Es muy raro. Honestamente, puede haber padre e hijo, pero ya después se pierde. Claro. Y después el niño ya no quiso jugar o ya no salió como decimos bueno para el fútbol. Pero sí es muy raro. Te digo, yo que sepa, los Chavarreyes, los Reyes, los de la Torre, aquí en México y los Arellano. Que yo sepa. Claro. No quise que sea que somos los únicos. Está el Chícharo, pero el abuelo... ¿Qué línea indirecta? Ajá. El abuelo era papá de la mamá. O sea, no es la línea directa. No es como abuelo, padre e hijo. Entonces, que yo sepa, son esas tres familias. Y de hecho, son de aquí, de Jalisco, bueno, tapatíos. Con talento, talento tapatío. Y aquí viene también algo bien interesante porque, bueno, a lo mejor ya... ¿Cuántas veces te han preguntado? Yo creo que muchísimas. Tú tienes tres chaparros, ¿no? Tres hijos que ahí viene otra vez como este tema del que estábamos hablando, ¿no? De esta presión que pueden a lo mejor... Bueno, toda la presión, pero... O sí, las preguntas con sus compañeros de la escuela, con la misma familia, de seguir los pasos del papá y sobre todo con esta carga emocional y de una trayectoria. ¿Crees que eso los hijos de alguna manera influya, ¿no? Para tomar alguna decisión, sobre todo en este momento en el que viene tres generaciones hacia arriba, ¿no? De fútbol y crees que pudiera suceder por ahí una nueva generación de fútbol en los Arellano? No sé, espero que sí. Tampoco es como que esté obsesionado, ¿no? Con que... Digo, definitivamente Omar Emiliano, tú los conoces, ellos sí, no les gusta nada del fútbol, pero más chiquito, Joan, a él sí le gusta, a él sí le apasiona, a él sí le... a él sí le mueve, si me habla cosas de fútbol, o sea, se ve que le gusta, ahora tiene que entender muchas cosas, bueno, conforme vaya creciendo, hoy está niño, tiene nueve años, tiene que empezar a ir a la escuelita, ahorita por el tema de la pandemia hubo... Claro. Hubo un tema ahí muy complicado para ellos, tanto a nivel de educación, formativa, como a nivel futbolístico, bueno, yo creo que en general... A todos nos cambió muchísimo. A todos nos cambió mucho, pero ahora que se está normalizando un poco más, que ya estamos viendo el final de... o que ya lo vimos, yo creo, desde mi punto de vista, le gusta mucho y sí, yo le veo actitudes, le veo cosas, le veo cosas que normalmente buscan en un niño. Ahora te digo, es chiquito, pero conforme pasa el tiempo tiene que ir entendiendo todas esas cosas por las que yo viví y espero poder orientarlo como a mí me ayudaron. Qué bonito y justo esa parte creo que es una en la que quería llegar, que tú con este contexto de que existe una posibilidad de que Joan, el más chico, pueda seguir esta trayectoria. Tú como papá, que creo que los que nos escuchen, ya sea que sean papás o que estén en una situación en la que tienen algún hijo, algún sobrino, alguna persona cercana, en una edad que, bueno, son muchos más chavos, ¿qué crees que ese papá, en este caso también, tú qué les puedes aportar? O sea, ¿cómo los puedes apoyar? que, bueno, me imagino es difícil como encontrar ese balance para enseñarles, para aportar lo que tú sabes sin que se sientan presionados y que sientan como esta confusión de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo no quiero. ¿Cómo, papá, cómo podemos apoyar o como tíos o como personas adultas cómo podemos apoyar a chavitos que están buscando un camino que en este caso puede ser algo profesional? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Qué les podemos decir? Es que lo primero que deben entender la mayoría es que es un juego y que es diversión. Entonces, dejen a los niños divertirse, por favor. Yo eso pido constantemente y cada vez que un papá me pregunta, oye, es que mi hijo, déjalo jugar, déjalo disfrutar, que se equivoque, que se gane un puesto, que él se haga responsable. Claro, tú lo tienes que orientar, pero no lo presiones porque volvemos a lo mismo, muchos papás los presionan tanto por necesidad, porque les ven condiciones, porque dicen, bueno, de aquí está, se va a escuchar feo, pero mi lotería, aquí está mi capital, esta es mi inversión. Entonces, los chavos terminan por estresarse y dejar el fútbol y tal vez eran buenos, tal vez no tanto, pero con disciplina hubieran llegado. Entonces, tú le puedes preguntar a Joan, cada vez que irán los partidos, hijo, ¿cómo estás? Lo mismo que hacía mi papá, o me sentaba atrás o en la esquina y yo no decía nada, yo nada más he escuchado a los papás, ya, ándale, Jorge, por decir nombres, ándale, Juanito, profe, ¿por qué no mete a mi hijo? O sea, ese tipo de cosas, para empezar, el que toma las decisiones es el técnico, es el que está a la cabeza de los chavitos. Imagínate, si con dos o tres hijos se te complica, imagínate tener niños que no son tus familiares, que no son tus conocidos, de quince, dieciocho jugadores, imagínate, el pobre maestro, entonces, el profe, perdón, déjenlo ser, déjen a los profes que decidan, déjen a los profes que ellos mismos, que es otro, otro punto importante, que a veces, también eso no ayuda mucho, ¿no? que los profes sí son muy exigentes y que los explotan y sí hay cierta, de repente, hasta mala intención, no digo que sea el caso en la mayoría, pero sí hay, entonces, yo creo que, por encima de todo, dejaría que dejen a los niños disfrutar, porque no deja de ser un juego. Qué bonito, dejarlos ser, dejarlos fluir y que no meterle esta presión económica, esta presión de lotería que mencionas. No, porque ni saben, ni siquiera saben. Claro, pero a lo mejor sí lo sienten, de alguna manera sienten como esta energía de los papás de tienes que lograrlo porque lo tienes que lograr. Y algo que mencionas súper clave es que eso, irónicamente, puede ocasionar lo contrario, o sea, que no lleguen porque tienen tanta presión y le están acumulando toda esta energía, no sé si negativa sea la palabra, pero a su creatividad y a su disfrute del juego que pues se convierte en que no lleguen a ser lo que pudieron llegar a haber sido, ¿no? Y eso se me hace súper fuerte. Sí, sí, digo, es que como, imagínate, uno como adulto ya tomando decisiones, ya siendo responsable de ciertas cosas, te presionas, imagínate un chavito que lo único que quieres es agarrar la pelota, meter gol, defender, ser portero, tirar un penal, un tiro libre, quedar campeón, la medalla, imagínate, déjenlo ser, déjenlo que disfruten, esos momentos, esos momentos son tan bonitos, son tan únicos, sobre, digo, hablando del fútbol particularmente, son tan bonitos, levantar un trofeo, la medalla, aunque no ganen nada ni económicamente ni ganen prestigio porque desde niño lo único que tienes que ir ganando es un lugar, porque no ganas prestigio, no ganas absolutamente nada, no hay una, no hay un, no hay incentivo, no hay absolutamente nada, simplemente, reconocimiento, propio, por supuesto, porque, ah, mira, que soy un fregón, tengo mi medalla, en un momento cuando estaba chiquito, de repente, quedé campeón goleador del torneo, mi medallita, yo tengo mis medallas y eso, eso es lo más bonito, entonces, es muy importante que sean conscientes de que son niños para empezar, sean conscientes, de repente, lo dijiste ese momento, no pueden presionar tanto a los niños porque, tanto en la escuela, tanto el papá que es abogado, el papá que es doctor, el papá que es carnicero, no sé, estoy dando ejemplos al aire, pero, déjenlo ser, es muy bonito ser niño, es muy bonito lo que mis hijos disfruten, ahorita con tanta tecnología y con tantas cosas que distraen, antes eran las escondidas, antes eran las traes, antes era el balón, antes eran los columpios, ahora ya es el iPhone, el iPad, la computadora, las series, los videojuegos, yo creo que es una manera de dejar a los niños decidir y también dejen a un lado también esas cosas, esa tecnología y eso, que sean niños, eso es, para mí, digo, no sé, yo lo veo, yo lo veo de esa manera. Y qué bonito que también platiques, como dices, bueno, otras profesiones al aire porque creo que si bien estamos hablando la línea principal de este capítulo es el fútbol, en otras profesiones puede ser similar, ¿no? O sea, esta presión de tienes que ser abogado, tienes que seguir mis pasos, tienes que llegar a lograr lo que yo hice o lo que no hice, entonces, eso es mucho lo que queremos compartir en este espacio, ¿no? Que tengamos nosotros la oportunidad, ¿no? De contarnos la historia que nosotros queremos y la importancia de poder hacerlo desde niños y que esto tiene que ver mucho con los papás, ¿no? Entonces, eso me parece súper bonito que creo que es un contenido que espero que nos estén escuchando les sirva, ¿no? Ya sea que ellos proyecten algo para sí mismos o si alguno es padre, pues lo puedan transmitir, ¿no? Y bueno, hablamos mucho de la carrera, ¿no? Del fútbol, de este proceso de llegar, O sea, ya hemos comentado como diversos factores que, pues, se sumaron, ¿no? Para llegar a consolidar la carrera que tienes. Debutas a los 17 años, ¿no? Que, bueno, también es una edad que también sigue siendo chavo, ¿no? Ni mayor de edad. Ni mayor de edad, ¿no? Y algo que me llama la atención también es en ese momento que debutas, que ves tu carrera despegar, en algún momento durante ese transcurso, quizás, sobre todo, en ese primer momento que pisaste la cancha ya en primera división, ¿pasó por tu mente los obstáculos por los que sufriste, ¿no? Que puede ser en cualquier carrera, en cualquier situación puede suceder eso. ¿Pasaron por tu mente? ¿Cuáles fueron? ¿O qué pensaste en ese momento que ya estabas en ese punto clave en tu carrera? Honestamente, lo único que pensé en el momento que debuté fue disfrutar lo que mencionabas en ese momento. Yo entré de cambio al minuto 80 y cuatro por Mariscal, un chavo que juega en Pachuca y con nosotros. Se lastimó. Era la segunda vez que salí a banca con primera división, en primera división. Y yo me acuerdo, a mí me debutó Romano, Rubén Omar Romano. Y me estábamos calentando, ya faltaban cinco minutos. Dije, bueno, yo no quiero entrar, faltaba un cambio. Debuté contra el América en el Azteca. Entonces, el partido 1-1. En el Azteca, también eso... Jodido. Acaba de mencionar, guau. No estaba tan lleno el estadio, pero el estadio impone. Claro. Tú ves venir a... Tú cuando vienen los sudamericanos o viene... Cualquier equipo al que me diga se paran en el Azteca, ese estadio impone. Además, la altura, muchos factores, ¿no? Pero regresando a lo del debut, cuando me llaman, fue así como... Ah, es mi momento. Tanto que luché, tantas horas que me aventé de viajes en camión, en la noche. Me acuerdo que en Guadalajara que yo iba en camión a entrenar, regresaba. Todas las cosas que... Que no vemos, la mayoría. Sí, porque muchos piensan que... Que mucha gente dice, ¿no? Ah, es que ganan mucho dinero porque... Híjole, o sea, yo los invitaría, yo me gustaría invitarlos a que vean un entrenamiento, que vean una pretemporada, que aguanten a 23 compañeros, al entrenador, a la afición, a bucheos, lesiones. Yo me he perdido bodas, 15 años. Me he perdido muchísimas cosas por el fútbol. Y no me arrepiento porque, te repito, es una profesión muy privilegiada, muy privilegiada y yo me siento muy... muy orgulloso, muy contento de... Porque creo que tomé una buena decisión al ser profesional. Entonces, eso no se ve. Entonces, yo al momento de debutar, ya entré a la cancha, le pedí a... Le di gracias a Dios, me acuerdo, le dije gracias y disfruté mis... Fueron cinco minutos más tres o cuatro de agregado. Fueron como unos ocho o nueve minutos. Por ahí debo tener el CD de mi debut. Era un niño, o sea, yo veo mi cara y dicen... 17 años cumplidos. Continúas en crecimiento y conociéndote a ti mismo, ¿no? Incluso. Sí, no tienes idea de muchas cosas todavía. Claro. Y eso es bien padre porque es cuando mejor te va, cuando eres... Cuando no te importa tanto el que va a pasar, cuando eres más... Que no eres tan consciente de lo que estás... Eso es lo bonito del fútbol. Cuando eres más joven es cuando eres más atrevido, más encarador, muestras personalidad, algunos más que otros, pero conforme vas creciendo pierdes esa parte y eres más consciente, ya te empiezas a presionar más, empiezan otro tipo de factores, pero bueno, en ese momento yo disfruté y si me preguntas, para mí fue como si hubiera jugado ayer. Me acuerdo perfectamente del momento que entré, qué hice, me sacaron una amarilla, corté una jugada a un jugador chileno que se llamaba Valenzuela, rapidito, y me metieron a mí porque era el único rápido en ese entonces de los que quedaron en la banca. Márcalo, lo tienes que marcar. Entonces corté una jugada, me molestaron, me regañó Rubén, yo escuchaba el estadio y Omar, son algunas cosas. Entonces, te repito, me entrevistaron al final porque era la tercera generación, me acuerdo que yo le pregunté a mi papá que iba a debutar y que me iba a quedar solo porque me acuerdo que me quedé solo. Entonces él me dijo cuando se fue de Pachuca, no me falles. Yo lo entendí a mi manera, yo lo entendí a mi manera y pues bueno. Se me ponen la piel chinita. Así fue, así fue. Muchas cosas incluso no la sabía a detalle y algo que se me hace súper bonito y que lo ligo a esta parte de ser niño es que lo sigas disfrutando. Yo creo que como si fueras niño, ¿no? Incluso. Y eso creo que es clave porque como adultos pues de repente nos olvidamos, crecemos y otras preocupaciones nos invaden y se nos olvida de disfrutar, se nos olvida de jugar y metemos toda esa carga en aspectos negativos, en obstáculos, queremos tirar la toalla y eso es algo que también nos gusta que nos compartieras un poquito que si bien alguien que le gusta el fútbol y tiene a alguien cercano que está yendo por ese camino o alguna otra carrera, ¿qué obstáculos más allá como de lo obvio que pudiera ser a lo mejor una falta de oportunidad, ¿no? Alguna situación muy particular en la manera personal de cómo tú te sentiste, ¿cuáles crees que pueden ser como momentos claves en decir aquí voy a tirar la toalla o aquí pues le echo el doble y veo hacia dónde va que creo que todo nos puede pasar, ¿no? Es decir, le estoy echando muchísimas ganas a esto, no se está dando lo que yo estoy buscando, ¿qué pueden ser esos factores o esos sentimientos que crees que tú los superaste por obvias razones llegaste a debutar y has hecho una carrera extraordinaria, ¿pero qué pueden ser esos sentimientos que nos frenan? Yo creo que una de las cosas que aunque de repente me iba mal, de repente me lastimaba, de repente no jugaba, el entrenador decidía otras cosas, yo creo que siempre fue amor propio, amor, amor, como decimos, amor al arte, entonces yo me levantaba y decía no, hoy tengo que ser mejor, hoy tengo que dar mejor, claro que de repente, es muy clave lo que te voy a decir porque te voy a dar un ejemplo, la gente que empieza a ir al gimnasio a principios de año, dice no, este año me voy a proponer ir al gimnasio y voy a bajar 10 kilos y esto y esto, a las dos semanas dejaron de ir, ya es intermitente, ya van uno, tres no, dos, cuando menos ganas tienes de hacer algo, cuando menos ganas tienes de ir al gimnasio, de ir a entrenar, de ir a trabajar, de ir, no sé, a un doctor operar, de ir a dar una consulta, sea lo que sea, sea la profesión que sea, es cuando más tienes que ir, entonces yo cuando más jodido me sentía, yo cuando más cansado, yo cuando más derrotado me sentía, mi madre, yo tengo que ir a entrenar porque es lo que me gusta, porque es lo que yo decidí ser y porque aparte, algo muy importante, pues tú conoces a mis tres hijos, ellos siempre han sido mi motor, siempre han sido como mi inspiración, yo tengo que dar esto porque tengo tres niños que me ven como figura, que me ven como alguien que ellos, que en su momento a mí me gustaría que dijeran, ah mira, mi papá hizo esto, mi papá hizo esto, mi papá se levanta, mi papá es exitoso, mi papá es, no porque, no por presumir, sino porque ellos, ellos mismos, hacia ellos mismos, hacia adentro, digan, no mira, mi papá es así, mi papá es, es profesional, mi papá es fútbol y sigue jugando, tiene 35 y sigue disfrutando, entonces, esos dos impedimentos, yo creo que sería no tener como esa, esa motivación, que algunos no la tienen, pero tienen ese amor propio, entonces, yo consejo daría, cuando más jodido te sientas, cuando más cansado, es cuando más tienes que hacer las cosas, y aunque, y aunque digas, sabes que estoy cansadísimo, bueno, ese día tal vez no vas a dar tu 100, pero, intenta darlo, intenta darlo, porque, yo estoy, yo estoy convencido, de que vale la pena, vale totalmente la pena. Que increíble, y que bonito, y justo, creo que lo que, lo que te preguntaba, o sea, que eso se puede aplicar, en todo lo que hacemos, desde esto más sencillo, que dices, empieza el año, vamos al gimnasio, y tenemos toda la actitud, y, pues de repente, se avienta la toalla, porque claro que va a haber obstáculos, ya sea, un objetivo, como ir al gimnasio, ya sea dedicarte, a la profesión que tú quieras, ya sea construir, lo que tú quieras construir, y, pues bueno, creo que nos, pudiéramos extender muchísimo, platicando de, del fútbol, de lo que es, de tu carrera, una trayectoria de 18 años, 18 años, que, bueno, 18 años de que debutaste, pero atrás de eso, hay todo esto, que nos has platicado, y que a veces no vemos, en el iceberg, de lo que vemos, de otras personas, entonces, pues, agradecerte, Omar, que nos hayas compartido, en este primer capítulo, toda esta experiencia, tan personal, ¿no? Todo este éxito que tienes, y, pues, yo encantado, ¿no? De este primer capítulo, que creo que es lo que queremos, demostrar, ¿no? En este espacio, que nos podemos contar la historia, que nosotros queramos, que sí, hay obstáculos, que sí, hay muchas circunstancias, en las que, pues, probablemente vamos a querer, decir, hasta aquí, y también muchas historias, que nos compramos, a través de, de la gente que nos rodea, entonces, pues, bueno, agradecerte, Omar, vamos a verte también pronto, de nuevo por acá, en crear historias, y, pues, bienvenido, nuevo. No, no, gracias a ti, te repito, que me siento, orgulloso, de, de, de ser tu hermano, porque eres un tipo, un tipo muy capaz, eres un tipo muy inteligente, del cual, siempre aprendo cosas nuevas, yo te deseo mucho éxito, te lo digo de corazón, y, y, las veces que sean, a mí me encanta hablar, te repito, hoy hablamos un poco más de, de, de lo que fue mi historia, que no es fácil, que no es sencillo, que hay que estar, hay que ser perseverante, hay que, hay que ser disciplinado, y cuando más difícil la veamos, es cuando más tenemos que poner nuestro, nuestro 100%, te repito, muchas gracias, les deseo el mayor de los éxitos, y yo encantado, las veces que, que, que quieran, yo aquí estaré con ustedes. No, muchas gracias, sí, es recíproco, para, para nosotros es, un orgullo para mí, tenerte en este espacio, otro de los factores por los que, decidí que, que fuera, ¿no? el primer capítulo es, por el cariño, ¿no? que hay, por la cercanía de lo, de lo que nos conocemos, y porque sé que tienes una historia muy bonita, y el hecho que la tengas, que la estés compartiendo aquí con nosotros, para mí representa, todo en la vida, entonces, pues, muchas gracias Omar, pues, por estar aquí, gracias a los que nos están escuchando, y, pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo, de, crear historias, bye, bye. Chau. Chau.